Hola amiguitos este es mi nuevo video del canal hoy te voy a enseñar los medios de transporte para que aprendas y comenzamos comenzamos cual 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 no quiero mirar yo voy a llegar a vivir en el aire se llama aéreo este es este es el aéreo y los que viven en el cielo son de boya elicóptero y ahí me dicen en los comentarios cual 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 más vive del aire comenzamos con el agua uno que vive creo del agua se llama marítimo el marítimo es un bote aquí está el marítimo el marítimo es mi favorito y el último que es el tevestre un tevestre podemos contarnos un cargo este es el tevestre y volvemos son tres medios de transporte son para pasar a un lugar a otro lugar y los medios de transporte son marítimo, tevestre y aéreo se los aprendieron amiguitos adiós recuerda suscribirte a mi canal y clicarle a la campanita de notificaciones adiós nos vemos en el otro video adiós 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 adiós